entonces tenemos que mi Excel ya, ahora abrimos entonces yo como siempre muchachos después que terminemos el ejercicio le subo este Excel al aula para que ahí lo tenga y si quieren ahora usted pone más atención en el desarrollo ahí ve usted o está a la par también conmigo que igual es bueno entonces este ejercicio creo que fue el que causó menos estrago fue como el más sencillo y este ejercicio tenemos que considerar lo siguiente siempre siempre usted considere dónde está su fuerza entonces la fuerza está obviamente acá donde está el bloque este bloque de concreto y ahí nosotros vamos a dejar un vector que simula este peso este peso que va hacia abajo va hacia abajo en caso de que nosotros digamos que nuestro eje de referencia es el más habitual x positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba con esa condición uno lo habla normalmente entonces lo que habría que hacer y se lo digo bien repetitivamente usted proyecte esta fuerza proyecte esta fuerza lo que más pueda siempre ¿no? ¿por qué? porque de esa manera se le va a ser más fácil encontrar las distancias ¿qué distancias? las distancias desde los diferentes puntos que necesitamos desarrollar en este caso nos preguntan por el momento ejercido por la fuerza de 30 libras correspondiente al punto E y al punto S o sea nos están preguntando ¿cuál es el momento que genera este peso de 30 newton con respecto al codo y con respecto al hombro eso es lo que nos preguntan en sí en este ejercicio ¿no? y uno solamente por un tema de análisis así rápido uno va a decir de inmediato profe en el momento en el punto S va a ser mayor ¿no? porque está más alejado este peso y otra cosa también la fisonomía humana ¿ya? por algo el hombro tenemos más musculatura que en el codo porque de pequeños usted fue levantando cosas ¿ah? desde una taza de leche ¿ah? hasta una botella de cerveza ¿ah? se se fue generando mayor esfuerzo de momento en el punto S que en el punto E ¿ah? y eso el cuerpo lo sintió paso a paso y la musculatura se fue creando de esa manera entonces si alguien le daba diferente por ejemplo aquí le daba trescientos y aquí le daba ciento cincuenta algo hizo mal ¿ah? eso trate de siempre analizar esos temas también antes de comenzar el ejercicio porque así usted puede analizar me está dando esto algo está pasando algo no estoy haciendo bien ¿ah? entonces tenemos claro que nuestra primera consulta ¿ah? está asociada al momento ¿ah? al momento en el punto E ¿ah? al momento en el punto E ¿ah? y aquí ojo ojo no nos preguntan ¿ah? no nos preguntan si hay que hacer un equilibrio o si cuál es la fuerza para equilibrio no nos preguntan ¿cuál es el momento en el punto E? así de sencillo ¿ah? y nosotros habíamos indicado que el sentido antihorario y las manecillas del reloj contraria a las manecillas del reloj ¿ah? iba a ser positivo ¿ah? habíamos quedado en eso ¿ah? entonces a partir de esto yo les recuerdo que para calcular el momento necesito necesito una fuerza y una distancia ¿ah? y también les recordaba que si ustedes tienen una fuerza en el eje X necesitamos una distancia en el eje Y si teníamos una fuerza en el eje Y necesitábamos una distancia en el eje X siempre lo contrario porque buscamos la perpendicularidad ¿ah? el orden para el caso cuando vamos a trabajar con momento escalar ¿ah? da lo mismo si nosotros usamos distancia por fuerza o fuerza por distancia ¿ah? porque escalarmente va a quedar de la misma manera ¿ah? escalarmente va a quedar de la misma manera ahora ya reconozco que esta fuerza es una fuerza en el eje Y ¿ah? de treinta libras ¿ah? una fuerza en el eje Y de treinta libras ¿ah? posteriormente ¿ah? posteriormente buscamos la distancia y esa distancia que hemos hablado en más de alguna ocasión buscamos esa perpendicularidad entonces como me están preguntando el momento en el punto E usted va de inmediato a poner su punto inicial en el punto E y ahora usted desde el punto E busca en qué lugar de la extensión y la proyección de esa fuerza se genera el ángulo de noventa grados si yo sigo esta hipotenusa o específicamente este antebrazo ¿ah? le voy a dar cuenta de que no obtengo el ángulo de noventa grados ¿ah? pero si alguien quisiera tomar esa distancia ¿ah? es cosa de usted obviamente es cosa de usted pero podría tomar esa distancia podría usar esa distancia pero ¿ahí qué tendría que hacer? y aquí yo le doy un paso ya para el ejercicio número 2 y 3 que había más dudas usted tendría que descomponer esa distancia ¿ah? en una distancia en el eje X prima disculpe Y prima Y X prima ¿ah? tendría que haber generado ¿ah? un nuevo eje de referencia ¿ah? significa que el eje de referencia que estaba inicialmente de esta manera usted lo giró ¿ah? y eso se puede hacer pero muchas veces como les comenté aquella vez es más dificultoso es más engorroso ¿ah? y no vale la pena ¿ah? ¿por qué? porque muchas veces es más sencillo buscar esta distancia perpendicular ¿ah? ojo que no siempre se da y ahí es donde tenemos que trabajar de alguna manera en descomposición de distancia o preferible descomposición de fuerza ¿ah? independiente cuál luce siempre voy a buscar en estas fuerzas que descompone que hicimos la descomposición ¿ah? eh si es una descomposición asociada al eje X busco una distancia en Y si la componente de Y de la fuerza en la que estoy trabajando busco una distancia en X y muchas veces no va a haber una distancia en alguna de las dos ¿ah? entonces ahora que tengo esto digo profe ya encontré el ángulo de 90 grados está ahí por ende necesito esa distancia la fuerza de 30 libras se mantiene ¿ah? la fuerza de 30 libras se mantiene y ahora agregamos la distancia y la distancia no es la distancia de 13 pulgadas porque esa es la distancia desde el codo a la mano mi antebrazo mide 13 pulgadas pero esa no es la distancia que yo tengo que utilizar sino que es esta que está acá ¿ah? y por trigonometría sabemos que esa distancia le voy a llamar X1 ¿ah? por darle un nombre X1 ¿ah? X1 va a ser igual a 13 coseno de 40 grados profe no 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 lo entendí yo lo hacía con la ley del seno bueno si lo hace con la ley del seno este sería 50 grados ¿ah? te diría X1 es al seno de 50 grados ¿ah? como 13 es al seno de 90 esto es 1 ¿ya? y me quedaría X1 igual a 13 multiplicado ese seno de ese seno de 50 pasa multiplicando si usted va a su calculadora y se preocupa y se preocupa de que esté en digonit ¿ah? y pone 50 o sea seno de 50 y después pone coseno de 40 ¿ah? seno de 50 me da 07 66 044 muchos cuadros para allá y si pone ahora el coseno de 40 me da el mismo valor el mismo resultado así que independiente si lo hace de esta manera o de esta manera llega el mismo valor ¿ah? usted ve ahí ¿cuál va a utilizar? ¿ah? yo voy a utilizar este que está abajo más rápido entonces aquí sería 13 con multiplicado con coseno de 40 grados entonces serían pulgadas pulgadas entonces vemos el chat profesor si pase todo el sistema internacional ah si pasó todo el sistema internacional no hay problema estimado no hay problema ¿ah? pero a menos que se lo pida lo hace porque si no va a gastar mucho tiempo por ejemplo si en un certamen ¿ah? eh aparece un ejercicio como este y le están dando toda la información en el sistema inglés usted entrega la respuesta en el sistema inglés ¿ah? pero no está malo ojo no está malo como que si yo te hubiese entregado el sistema internacional tú lo cambias al sistema inglés vaya a estar trabajando el doble pero no va a estar malo tendríamos 30 por 13 por poceno de 40 ¿ah? y enter esto me da 298 coma 75 libras pulgadas pulgadas ahora que no se nos vaya algo importante nosotros dijimos que el sentido antihorario iba a ser positivo tengo que verificar acá qué sentido ¿ah? me está dando esta fuerza de 30 ¿ah? de 30 libras de 30 libras ahí al brazo punto E entonces usted con su con su mano derecha con su mano derecha tome su pulgar y vaya hacia el punto E con su pulgar ¿ah? y su palma va a ser ese X1 esa distancia horizontal y ahí se va a dar cuenta que la fuerza le genera un giro ¿ah? un giro de forma horaria ¿ah? esa fuerza te está generando un giro de fuerza horaria te está generando esto acá vean la figura así de esta manera ¿ah? se está generando el giro ¿ah? entonces este es un giro con sentido de las manecillas del reloj o sea profesor esto me quedaría negativo correcto tendría que decir usted es negativo o me indica que esto es lo mismo es lo mismo porque aquí está indicando usted que el sentido horario es positivo entonces como te dio sentido horario lo deja positivo aquí usted está diciendo que el sentido antihorario es positivo y te dio un sentido horario como resultado por ende que lo deja como negativo esa es la única diferencia ¿ok? siga voy a sacar no el otro ejercicio no el otro ejercicio no el otro ejercicio la otra parte de este mismo ejercicio que nos preguntan ahora ¿cuál es? ¿sí? una consulta yo por ejemplo las pasé las 30 libras las pasé a kilogramos y los milímetros y las pulgas las pasé a metros y lo dejé como kilogramos partir un metro también ¿está bien? sí pues eso le estaba contestando a su compañero que su compañero me dijo ¿qué pasa si él lo pasó al sistema internacional? lo que hizo usted lo pasó al sistema internacional ¿ah? cuando lo pasa de libra a kilogramos ¿ya? lo está pasando al sistema internacional y y ojo en un certamen si te entrega toda esta información ¿ya? en sistema inglés usted responde en el sistema inglés porque hacer el cambio te va a retrasar ¿ya? yo voy a tratar de que todos los ejercicios estén en el sistema internacional pero igual es bueno que conozca los sistemas inglés ¿ya? que mucha maquinaria de la que usted va a utilizar asociada al sistema inglés ¿ya? no menor así que igual es bueno que que lo entienda aunque usted estuviera en metrología así que yo creo que no hay problema con eso entonces ahora nos vamos al momento ¿ya? en el punto en el punto S ¿ya? el momento en el punto S y nuevamente buscamos una distancia que va a nacer en el punto S y que va a buscar la línea de proyección de la fuerza pero donde se desarrolle la perpendicularidad y justamente aquí encontramos la perpendicularidad ahí se encuentra el ángulo de 90 grados ¿ya? la fuerza no ha cambiado la fuerza sigue siendo 30 libras y es una fuerza vertical por ende necesita una distancia horizontal ¿ya? Matías más que kilógramos dividido por metro es kilógramos por metro recuerde que la la unidad de momento siempre va a ser la unidad de fuerza por una unidad de distancia ¿ya? a lo que indica usted kilógramos divididos metros es exactamente ¿ya? entonces acá nosotros nos damos cuenta que tenemos lo siguiente tenemos dos triángulos ¿ya? y este triángulo más pequeñito nosotros ya calculamos una parte de él aquí se generó otro triángulo nosotros ya trabajamos con el triángulo anterior profe nos están en la misma nos llega al mismo punto ese triángulo pero lo importante es que usted ya calculó este el x1 y el x1 va a ser la distancia horizontal de esta distancia que le voy a llamar x3 ¿por qué le voy a llamar x3? porque yo voy a tener que buscar entonces esta distancia que es x2 ¿ya? entonces puedo decir que x3 es igual a x1 más x2 y x2 y x2 tal como me lo están indicando ahí en el chat x2 sería 12 pulgadas 12 pulgadas por ahora sería el coseno de 30 grados ¿ya? porque estoy trabajando con este cateto con el cateto adyacente al ángulo de 30 grados ¿ya? entonces me imagino que cada vez más sencillo encontrar eso esa trigonometría cada vez para usted tiene que ser más sencillo ¿ya? si se le hace más sencillo determinar esa trigonometría va directamente al éxito en esta asignatura ¿ya? si le está costando más le pido que se ocupe de eso y haga unos ejercicios de específicamente trigonometría de los ángulos y le va a ayudar mucho porque esa base si tiene esa base esto va a ser ¿ya? pan comido entonces yo tengo que multiplicar estos 30 estas 30 libras finalmente por x3 ¿ya? entonces voy a decir que los las 30 libras multiplicado voy a abrir un paréntesis va a ser igual a 13 coseno de 40 grados más 12 coseno de 30 grados igual y dejo acá para que esta vez no se nos o sea no se nos fue delante pero vamos manteniendo esto ¿ya? cada vez que vamos generando un igual mantengo eso para no olvidarme que el sentido antihorario es positivo ¿ya? entonces sería 30 multiplicado por abro paréntesis voy a poner un paréntesis en mi calculadora porque voy a hacer la suma de estas dos distancias de 13 coseno de 40 más 12 coseno de 30 y cierro el paréntesis ¿ya? el resultado lo voy a bajar con un lápiz más grueso aquí 610 coma 52 libras pulgadas ahí está siempre multiplicando ¿no? libras pulgadas profesor ¿y qué sentido tendría este momento y ahí usted de inmediato ya se da cuenta que el giro que le está generando a su hombro es esto y piénselo así póngase con su mano con su brazo derecho ¿ya? no con su mano derecha con su brazo derecho ¿ya? y si se pone a soportar una carga claramente el brazo esa carga va a hacer que su brazo vaya teniendo este giro ¿no? y eso es lo que está viviendo ¿no? este brazo en este instante nosotros ¿qué hacemos? mantenemos una una fuerza y un momento contrario en el hombro nosotros también generamos momentos un momento interno y ese momento interno que estamos generando es para equilibrar para que quede en cero o si no yo tendría el brazo acá y se me caería no, yo lo sostengo yo alcanzo a sostener eso esas treinta libras ¿por cuánto tiempo? no sé pero puedo sostener por un tiempo ¿ah? y eso cuando usted levanta una pesa cuando usted está haciendo ejercicio ¿ah? eso va a pasar ¿ah? constantemente cuando usted toma ya un artículo ya está generando un momento interno dentro de su hombro entonces ahora ya tenemos este sentido ¿ya? que va orientado a las manecillas del reloj si se da cuenta es como las manecillas del reloj vamos a decir que es un sentido horario y acá habíamos indicado que el sentido antihorario era positivo entonces lo dejo así negativo ¿ah? lo voy a pegar acá y solucionamos ese tema ¿ah? entonces me voy a ir a otra página para hacer el ejercicio 2 lo voy a ir a buscar ¿ah? voy a ir a buscar ese ejercicio 2 voy a borrar esta parte ¿ah? entonces denme 2 segundos porque aquí voy a poner este era ejercicio 1 y después lo voy a subir como pauta ejercicio 2 ¿ah? y el ejercicio 2 lo tenía justamente acá ¿ah? dice determine el momento de centro de gravedad en el centro de gravedad del cuerpo ¿ah? determine el momento en el centro de gravedad del cuerpo ¿ah? ah y aquí hay varias fuerzas que están generando ese momento ¿ah? no es solamente una ¿eh? entonces lo mismo nosotros tenemos que pensar desde ya que van a haber algunas que van a generar un giro horario y otra antihorario ¿ah? y otras fuerzas que solamente van a generar una traslación no todas las fuerzas tienen que generar momento ¿ah? recuerde que el momento es eh la factibilidad que tiene una fuerza de generar un giro ¿ah? entonces en primera instancia vamos a hacer la vamos a descartar vamos a descartar cuáles serían las fuerzas ¿ah? que no me generarían momentos mire aquí la fuerza ¿ah? la fuerza de dos kilonewton ¿ah? la fuerza de dos kilonewton si usted la proyecta si usted la proyecta pasa directamente por el centro de gravedad y a usted le están pidiendo el momento en el centro de gravedad ojo que si a ti en un ejercicio te hubiesen preguntado determina el momento en el punto A y ese sería tu punto A esos dos kilonewton si generan momentos ¿ah? esos dos kilonewton si generarían momentos ¿ah? pero como estamos preguntando del centro de gravedad ¿ah? esos dos kilonewton no me generan momentos ¿ah? ¿qué otro no me estaría generando momentos? y usted de inmediato dice ah profe sigamos con esta proyección mire estos cinco kilonewton que van a la derecha pero nosotros lo podríamos trazar también que viene desde acá el sentido de los cinco kilonewton viene desde acá y pasa por el centro de gravedad ¿ah? pasa por el centro de gravedad ¿ah? entonces al pasar por el centro de gravedad no genera ¿ah? rotación genera solamente traslación entonces tengo dos fuerzas que no entrarían en esta sumatoria entonces ahora veo las dos siguientes ¿ah? veo las dos siguientes esta que es clarita clarita que no genera os disculpe que no pasa por el punto del centro de gravedad por ende genera momentos ahí está y tengo otra fuerza que tiene ¿ah? una visión diagonal ¿ah? esta y tendría que ver profe mire a simple vista no pasa ¿ah? pero no estoy seguro yo le voy a decir mire este es de 30 y este es de 400 si fuesen los dos iguales pasaría entonces este como es un rectángulo ¿ah? no va a pasar ¿ah? por este ángulo de 30 grados que tiene aquí usted ¿ah? entonces tenemos que analizar esta fuerza y eso es lo que más le complicó a la mayoría ¿ah? entonces lo primero es plantear la ecuación sentido antihorario en el el momento C G igual entonces si aquí ¿qué estoy haciendo? muchachos voy a hacer una sumatoria voy a hacer una sumatoria de momento y voy a sumar valga la redundancia los momentos que si me generen ¿ah? este giro las fuerzas que si me generen este giro ¿ah? sentido antihorario positivo entonces de inmediato porque hay tantas líneas que se están cruzando las voy a borrar y voy a dejar solamente esta que acabo de de 30 de 3 kilonewton que está acá y esta con esta vamos a comenzar entonces nos vamos a posicionar nuevamente en el punto CG voy a buscar la distancia entonces busquemos un color que llame más la atención esta negra acá ahí estoy voy a buscar la distancia desde el centro de gravedad ya que me están pidiendo al momento en ese punto hasta alguna proyección algún punto de la proyección de la fuerza donde pueda generar el ángulo 90 grados profesor va directo ¿ah? va directamente ahí no hay más que hacer porque ahí usted tiene el ángulo de 90 grados ahí tiene la perpendicularidad entonces en este caso ¿ah? voy a anotar en primer lugar la fuerza 3 kilonewton por 300 milímetros profesor usted tiene una fuerza en el eje y una fuerza en el eje y entonces tiene que tener una distancia en el eje x ahí está la distancia en el eje x perpendicularidad fuerza en el eje y distancia en el eje x y ahora usted se posiciona su pulgar entrando a cg y dice profe me está generando un giro contrario entonces yo le voy a decir entonces ponga su pulgar saliendo de ese g y ahí la palma va a ser esa distancia horizontal y ahí le cierra la palma entonces lo que le está generando a usted es este giro ¿ah? ese giro que acabo de dibujar ahí es sentido horario o antihorario profe esto va como en contra de las manecillas del reloj correcto aquí usted tiene un giro antihorario ¿y qué hemos dicho? profesor dijo usted que si el sentido es antihorario ahí lo estoy indicando usted lo deja positivo lo dejo positivo profe yo no le puse el más mucho mejor yo le puse el más para reforzar lo que estamos viendo pero se ve feo se ve feo que yo dejé ese más ahí así que para que no se vea pero lo vamos a dejar ahí sin nada porque sabemos que es positivo ¿ah? y lo voy a correr acá para que me dé más espacio con este con esta parte ya está listo ya está listo esta parte ¿no? entonces tal como les dije en su instante si usted tiene una fuerza con un ángulo ¿ah? y tiene que encontrar esa distancia porque finalmente nosotros tenemos que encontrar esta distancia ¿ah? esa distancia acá usted tendría que encontrar esa distancia que estoy dibujando ahí desde el CG hasta esa proyección de la fuerza porque ahí se hace el ángulo 90 grados ¿no? muchas veces eso es más difícil que lo que voy a hacer a continuación pero esta es una de las formas que usted podría desarrollarlo si lo hizo de esa forma y lo encontró no hay problema ¿no? ¿es más complejo muchas veces? sí ¿es más complejo? pues yo aquí le propongo lo siguiente tome esa fuerza de 4 kilonewton y descomponga en su componente X que ya sabemos cómo va a quedar esa va a ser 4 kilonewton no voy a poner kilonewton pero sabemos que es kilonewton 4 kilonewton coseno de 30 grados y ahí si quiere le pone el kilonewton ¿no? y la de arriba profe sería 4 seno porque recuerde esta que está acá yo la puedo dibujar acá con el fin de ver que este lado es el lado opuesto al ángulo de 30 grados pero realmente actúa acá ¿no? seno de 30 grados ¿no? kilonewton ¿no? entonces ahora en vez de tener una fuerza tengo dos profe el ejercicio se va a hacer más difícil más largo quiero decir sí pero no más difícil más largo sí más difícil no se le va a aliviar de alguna manera esto ¿no? lo primero elija ¿cuál vamos a analizar? analicemos primero la horizontal 4 coseno de 30 profe aquí también tendría que proyectar ¿qué le voy a decir? si estimado si estimada siempre usted tiene que proyectar se le hace más sencillo ¿ya? se le hace más sencillo ¿no? entonces viéndolo desde este punto yo voy a buscar voy a buscar otro color déme dos segundos y voy a buscar y vamos a poner más gruesa esta línea voy a buscar la distancia desde CG hasta algún punto de la proyección de esta fuerza donde ya tenga el ángulo de 90 grados que obviamente es aquí y yo me quedaría con este largo de justamente de 300 milímetros ¿ya? está todo todo en caja ¿ya? el ejercicio ya te da esa pauta ya te está guiando para allá ¿ya? entonces por lo que veo esta fuerza viene del menos infinito y va al más infinito y tengo una fuerza en X tengo una fuerza en X y tengo una distancia en Y la fuerza en X 4 coseno de 30 la distancia en Y 300 milímetros y ahora ¿qué nos queda? nos queda solamente ver qué sentido tiene nuevamente más con su pulgar al punto CG entrando su palma va hacia arriba te cierra la palma esa fuerza que viene del menos infinito al más infinito sí profesor entonces lo que te está generando acá es un giro igual que las manecillas del reloj muchacho usted la forma de encontrar ese giro use lo que se le haga más sencillo para mucho pensar en la ley de la mano derecha le cuesta y otros ven si esa fuerza viene así me está generando véanlo como usted lo dice que se le haga más sencillo yo no voy a evaluar aquí si supo usar la ley de la mano derecha de buena en sí hay muchas formas de detectar esto después con el tiempo usted va a ver esa fuerza va a ver esa distancia va a decir este sentido horario no va no va a darle más de dos segundos de análisis lo va a encontrar pero de inmediato si llega a eso ya tiene aprobada esta asignatura entonces como es un sentido horario ya hemos dicho que acá sentido antihorario negativo disculpe sentido antihorario es positivo este momento que genera el cuatro coseno de treinta por los trescientos milímetros quedaría negativo ¿por qué? porque profesor como dijo usted esa fuerza de cuatro coseno de treinta está generando un giro con sentido horario y usted indicó que los sentidos antihorario eran positivos como decía cuando hacía usted sumatoria de fuerza las fuerzas que iban para abajo iban a ser positivas y las que iban para arriba negativas no profe yo decía todo lo contrario bueno y finalmente el sentido que le dé va a depender de esto de lo que dice usted acá y yo se lo voy a tomar bueno dependiendo de cómo me indicó acá usted el sentido profe estamos listos este resultado no 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 está listo yo le voy a decir le está faltando algo importante le está faltando algo importante otra fuerza aquí está actuando otra fuerza que no puede dejar de no analizarla es una fuerza que viene desde abajo y va hacia arriba y a esa le llamamos cuatro cuatro seno de treinta ahí está cuatro seno de treinta una fuerza que su proyección no pasa por el centro de gravedad ojo no pasa por el centro de gravedad y al no pasar por el centro de gravedad genera aumento la distancia que tengo que buscar entonces va a ser desde el centro de gravedad profe ¿por qué buscar la distancia del centro de gravedad? porque aquí lo dice el momento en el centro de gravedad porque acá lo dice determina el momento en el centro de gravedad por eso estoy sacando la distancia siempre desde este punto y ahora buscamos ¿dónde se generará el ángulo de noventa grados? por eso justamente ahí noventa grados profe me está dando una distancia diferente ahora de cuatrocientos milímetros y esa no la he usado ¿habrá algún error? veamos la fuerza de cuatro seno de treinta ¿qué sentido tiene? ¿qué dirección? está en el eje y es una fuerza vertical por ende los cuatro seno de treinta de treinta grados multiplicado profe antes esta fuerza es una fuerza vertical por ende necesitamos una distancia horizontal por eso es por cuatrocientos muchachos por eso es por cuatrocientos ahí arribita no dejé el kilonewton recuerde que esto estaba en kilonewton pero también está en kilonewton y esto está en milímetros ¿no? y el sentido ¿no? y usted de inmediato ya en su mente dice ah profe no voy a poner el pulgar ahí me complico más sino que me doy cuenta que me está generando este giro esa fuerza ¿no? si le digo a ver veamos con la ley de la mano derecha usted posicione en el punto CG pero con el pulgar hacia arriba saliendo saliendo de su cuaderno saliendo de la pantalla su palma va a ser la distancia en X esos cuatrocientos newtons milímetros cuatrocientos milímetros por ende la fuerza que viene de abajo hacia arriba le genera un giro ¿no? en contra de las manecillas del reloj mire va en contra de las manecillas del reloj voy de las seis de la mañana a las tres de la mañana a las doce ¿no? voy en contra de las manecillas del reloj profesor usted dijo que si vamos en contra de las manecillas del reloj ¿no? era positivo pongamos positivo y ahora todos estos valores a la calculadora tres por trescientos que era el primero menos cuatro por trescientos por el coseno de treinta había puesto menos sí puse menos más cuatro por el seno de treinta por cuatrocientos verifique siempre que esté en de grid y que todos los valores que usted puso no se le ha ido ningún numerito ¿no? y el resultado ¿no? que me dio es de seiscientos sesenta ¿profe? sí disculpe pero ¿por qué le dio positivo? ¿cuál? el seno de treinta inmediatamente ¿qué hemos dicho? que el sentido antihorario es positivo ¿cierto señorita? sí sí ya ahora este giro que nos está dando acá en este punto también te lo estoy sobremarcando con rojo ¿ya? si usted se posiciona acá en el punto CG con su pulgar hacia arriba la fuerza de cuatro senos de treinta le genera un giro en contra de las manecillas del reloj ¿cierto? este cuatro senos de treinta cuando viene para acá va desde menos negativo o sea menos infinito a más infinito ¿ya? hace que esta distancia CG te la lleve hacia arriba ¿ya? y al llevar hacia arriba te está generando este giro como es un giro en contra de las manecillas del reloj y hemos dicho que las los momentos que sean en contra de las manecillas del reloj para ser positiva yo dejo acá positivo por esa razón ya profe me había confundido me confundo con la regla de la mano derecha la verdad porque yo coloco mi pulgar en el punto de gravedad ya estiro la mano hacia la fuerza perfecto y si me la empujaba hacia arriba yo pensé que era como negativa porque estaba como al revés no me cerraba la mano no, no, no siempre siempre con eso usted diga a ver me está llevando la mano hacia arriba no me sirve voy a cambiarla de posición ahora saco el pulgar hacia afuera y quédate ¿qué te está haciendo ahora? me está girando me está cerrando la palma y me está generando un giro antihorario tú te quedas con eso con el antihorario entonces ya ahora que antihorario lo llevo acá a la ecuación al llevarlo a la ecuación digo 4 seno de 30 con seno antihorario aquí anoté yo que era antihorario positivo entonces por lo mismo repetimos aquí el positivo trate de quedarse con ese ideal ya muchachos este sería el ejercicio definitivo por ejemplo profesor yo hice esto pero al revés tomé que los sentidos horarios eran positivos este lo hubiese quedado negativo ese positivo y ese negativo dígame alguien me habló Matías ¿cómo lo metí en la calculadora el 4 seno de 30 por 400? ¿en la calculadora? así nomás mira consejo primero ponen los valores numéricos 4 por 400 y luego pon o usa paréntesis usa paréntesis por ejemplo pone 4 por abro paréntesis seno de 30 cierro paréntesis multiplicado por 400 te sugiero eso que use el paréntesis y cuando venga el seno o lo otro que tú pongas 4 por 400 por el seno de 30 también te da esa porque ya sé que te puede pasar probablemente te está quedando como el seno de 30 y después le pones por 400 y te da una cosa extraña ¿ah? ¿no es un cerrado? dígame me da 800 ¿qué cosa? lo que lo meto en la calculadora o sea meto 4 sende 30 por 400 y me da los 800 lo he metido igual de distintas formas ¿800 te tiene que dar? ah es que como veo el 460 ¿dónde veo el 460? acá o sea la magnitud uso 460 460 no veo o 660 ah 660 disculpe 660 ah ya pero ese 660 es el resultado de todo ah ya es el resultado de todo esto yo metí todo eso en la calculadora metí los 3 por 300 menos 4 por coseno de 30 multiplicado por 300 ¿no? ¿alguien me escribió en el chat? ahora sí perfecto ya deje limpiar acá un poquito para lo mismo sacaré la foto aquí y que quede en el ex saco la foto y la voy a pegar al ladito ahí quedó vamos vamos al ejercicio 3 lo voy a buscar el ejercicio 3 acá aquí determinar determinar el momento en el punto si el ángulo alfa es igual a 30 grados entonces tengo una fuerza de 120 newton ahí nos dice 120 newton si nosotros proyectamos nosotros proyectamos esta fuerza claramente no pasa por el punto donde me están pidiendo a mí el momento me están pidiendo el momento en el punto es más no desearía que pasara por ese momento por ese punto porque lo que quiero yo aquí es apretar ese perno estamos apretando acá un perno entonces usamos esta llave y con eso genero el apriete de este perno que está en el punto O pero aquí lo mismo usted tendría que encontrar una distancia desde el punto O desde el punto O alguna algún punto de la proyección de esta fuerza donde se genere el ángulo 90 grados ahí ahí tengo mi ángulo 90 grados profesor esa distancia bien difícil sacarla yo no voy a decir sí demasiado difícil si es que no va a ser buscando esa distancia por ende la estrategia que les dije descomponer descomponer la fuerza entonces la descomponemos la descomponemos en una componente vertical que iría hacia abajo al punto A la voy a mover aquí un poquito y una aquí entonces la vamos a llamar recuerden que aquí está el ángulo de alfa que es de 30 grados recuerde otra cosa este vector podría dejarlo acá para ver que está es el lado el cateto opuesto al ángulo alfa entonces así también a usted le ayuda a recordar ah ya este es el lado opuesto por ende aquí sería como resultado F ah pero F yo ya tengo el valor de F nosotros sabemos que F es de 120 y como este cateto sería el cateto opuesto seno de 30 grados y la vertical profe ese cateto sería el lado adyacente correcto sería 120 coseno de 30 grados ahí 120 coseno de 30 grados y con eso ya tengo mucha información y ahora es cosa de sumar distancia y se va a dar cuenta que este ejercicio era más sencillo de lo que usted pensó mucho más sencillo entonces voy a decir momento en el punto o sentido antihorario positivo igual si don matías era muy sencillo ahora ya disculpe no coloquiar pero cacho de inmediato como se soluciona este ejercicio seleccionamos mire voy a seleccionar esta la voy a proyectar la voy a proyectar mire lo proyecto y después de esa proyección buscamos una distancia estimado la que acabo de proyectar es la fuerza en el eje y entonces necesito una distancia del eje x mire justo se da ahí justo se da el ángulo de 90 grados la perpendicularidad y esa fuerza señorita javier usted que va a hacer primera distancia va a poner su pulgar en el punto o su palma va a ser esa esa distancia en x ahí va a estar su palma y se va a dar cuenta que esa fuerza le baja los dedos o sea le está cerrando la palma le está generando un giro pero es como que si este fuera a las tres de la tarde las cuatro un sentido horario le está generando un sentido horario y usted lo puede ver así también esa fuerza me genera esto eso un sentido horario que hemos dicho nosotros profesor lo que dijimos que si es antihorario es positivo y como te está generando un giro horario se parte acá con un negativo con un negativo que va a estar datado por 120 coseno de 30 grados entonces ahora buscamos esa distancia ¿cuál es la distancia para llegar desde este punto hasta acá serían mire aquí le dan un radio un radio de 70 milímetros por ende la distancia desde aquí acá son 70 después 150 aquí está y posteriormente nuevamente profesor tiene un radio de 70 la suma entonces de multiplicado acá 70 más 150 más 70 ahí está ahí está toda la suma en el eje en el eje x ahora voy a borrar esta voy a dejar este esta proyección de la fuerza así como está y esa y esa distancia en x también ahora voy a preguntar qué pasa con este con la componente en el eje y la proyecto hacia adelante y digo profesor no me va a servir mucho porque usted ya se está dando cuenta la distancia que tiene que buscar proyectela más hacia atrás la proyecta más hacia más ahí y buscamos la distancia voy a buscar ahora voy a usar una línea roja para diferenciarla ya de la línea negra y busco acá recuerde estoy buscando la distancia desde el punto o algún punto de la proyección de la fuerza donde puede decir que se genera la perpendicularidad ahí de inmediato atiendo el chat que alguien me está hablando ahora que termino aquí lo veo vean profe ¿por qué se usa el coseno en el caso de f es por f de ¿por qué se usa el coseno? en el caso ¿por qué uso el coseno? ¡ah! yo uso este coseno porque mire voy a llevar esto aquí esa es la fuerza esa es la fuerza que estamos trabajando f de 120 eso era inicial ¿ya? aquí te decían que estaba el ángulo alfa ¿ya? aquí está el ángulo alfa yo estoy yo estoy descomponiendo esta fuerza en su componente x y su componente y bueno la componente x la voy a dibujar aquí y la componente y la voy a dibujar acá si yo me llevo esta acá me voy a dar cuenta de que lo que estamos generando acá es un triángulo justamente aquí tengo el ángulo 90 grados ¿ah? aquí tengo alfa este que está aquí es mi cateto adyacente ¿ah? y este es mi cateto opuesto por ende el cateto adyacente ¿ah? lo trabajamos con el seno y el cateto opuesto lo trabajamos con el seno ¿ah? don José dígame eh sí entendí eso pero por ejemplo la somatoria de momento ¿por qué se usó el coseno se supone el menos 120 coseno es la fuerza ¿no? sí y se multiplica por la distancia que se supone que era perpendicular o en este caso ¿sí? ah eso es lo que le la pregunta los demás lo han entendido ya usamos el 120 coseno de 30 porque elegí una fuerza primero ahora voy a hacer lo mismo porque ahora voy a hacerlo pero con el 120 seno de 30 grados porque tanto el coseno 120 coseno de 30 y el 120 seno de 30 ninguno de los dos pasa por el punto ya no pasar por el punto significa que te generan momentos generan giro ¿ah? imagínate si una de estas fuerzas hubiese pasado por el punto una de las fuerzas de las componentes la descartas de inmediato ¿ah? pero al pasar por ahí ¿ah? la descartamos pero como no pasa por el punto O no la puedo descartar ¿ah? solo por eso ¿ah? y ahora como estoy trabajando con el 120 seno de 30 ¿ah? y es una fuerza horizontal en el eje X yo necesito una distancia vertical o sea una distancia en el eje ¿ah? ¿y cuál es esa distancia? ¿ah? profe la distancia son los 25 milímetros que tiene acá luego ah profe si este 70 que es el radio ¿ah? aquí también va a valer 70 luego tomamos este otro 70 y luego tomamos el 25 para llegar hasta allá pues paso a paso ¿ah? paso a paso para llegar a encontrar esta distancia en I ¿por qué estoy buscando una distancia en I? profe porque usted tiene una fuerza en entonces aquí sería 25 más 70 más 70 nuevamente esos 150 están en el eje y no están en el eje I ¿ah? más 25 ¿qué sentido le daríamos? profe esa fuerza ¿ah? genera esto sí ya yo lo debo decir pero veámoslo bien voy a ir con mi pulgar como indicó Javiera ella siempre inicia con el pulgar hacia el punto que va a ser el momento ¿ah? ahí levanta la mano Javiera porque justamente esa distancia de la palma ella hace referencia a esa línea roja que es la distancia en I y le dice mire esa fuerza me cierra la palma ese giro que te está generando ahí es un giro con sentido de las amanecidas del reloj ¿ah? o sea un sentido horario y Javiera como es un sentido horario ya hemos dicho que el sentido horario es positivo usted aquí va a poner negativo porque es lo contrario solamente por eso ¿ah? y menos mal y ojo menos mal que estos dos son negativos porque así incrementamos el resultado si lo que quiero yo acá es apretar ese perno y si yo usar una una llave en que una fuerza se me contraponen y quiero apretar un perno o soltar un perno el diseño de esa herramienta fue totalmente errado ¿ah? o estoy tomando de mala forma la herramienta entonces aquí el resultado es negativo porque tengo negativo y negativo y lo tengo que sumar ¿ah? 120 se lo de 30 abro paréntesis ¿ah? serían 70 más 105 más 150 más 70 ¿ah? voy a poner el primer resultado para no marearme sería 30 coma no disculpe 30.000 30.000 137 coma 68 menos ahora voy por el otro 120 seno de 30 abro paréntesis 25 más 70 más 70 más 25 y eso me dio 11.000 400 luego estos dos obviamente los sumo me va a dar negativo porque estoy generando un giro horario y es más después que termine esta parte les voy a explicar lo que está lo que está profe dígame igual va a dar punto para el desarrollo sí porque nosotros tenemos todo bueno pero en el momento de sumarlo uno de los dos tiene un signo contrario pero tenemos todo bueno hasta ahí no se preocupe si hay puntos por desarrollo por algo se nos pedí por algo les pedí este ejercicio desarrollado ya profe gracias ya todos están en la misma todos están en la misma entonces ahora voy a borrar algo que era es esto no pero antes de eso voy a sacar una foto de todo esto así se los dejo todo el desarrollo déjenme dos segundos voy a poner acá voy a ponerlo más abajo ahí ahí está quedó abajo entonces ahora sí que borramos y doy la última explicación hoy ya cumplimos la obra sí entonces mire usted cuando comenzó este ejercicio usted dijo mire yo voy a generar este giro o sea esta fuerza la voy a proyectar y tengo que buscar una distancia desde el punto algún punto de la línea de fuerza donde se genera un ángulo 90 grados justamente ahí y mire independiente que usted después lo desarrolle de otra forma esa fuerza está generando este giro entonces está generando un giro según las manecillas del reloj y si usted dijo que los sentidos contrarios a la manecilla del reloj son positivos usted sabe que el resultado sí o sí le tiene que dar negativo para alguien que hubiese dicho profe yo tomé que el sentido horario era positivo el sentido horario es positivo y esto te está dando positivo el resultado te hubiese quedado positivo entonces ahí siempre hay ese análisis previo o por ejemplo si la fuerza la fuerza hubiese tenido este sentido ahí ¿qué estaría generando a tu a tu punto profe estaría generando este giro ese giro ¿qué giro es? profesor es un giro anti las manecillas del reloj yo le voy a decir de inmediato entonces si es un perno normal usted está sacando ese perno usted está generando este giro para sacar el perno entonces ahí como tú dejaste el sentido antihorario positivo el resultado hubiese sido positivo entonces igual es sano que usted antes de comenzar a desarrollar el ejercicio haga ese análisis y diga ah mira esa fuerza aquí el resultado me va a tener que dar antihorario y como yo estoy dejando lo antihorario positivo el resultado me va a dar positivo o caso contrario ahí haga el análisis dependiendo cada situación ¿se entiende? ¿se entendió al parecer por lo menos los que estaban haciendo las preguntas? ¿se entendió donde hubieron algunas equivocaciones y fueron equivocaciones mínimas? lo importante insisto yo les voy a dar muchas oportunidades muchachos aquí el que va a reprobar que espero que no sea ninguna ninguno tampoco ninguno y ninguna el único que podrían reprobar serían los que ya votan la asignatura o los que son muy flojos y no se y no tenga ninguna no agarra ninguna de las oportunidades que les voy a dar si hay oportunidades para probar van a haber muchas